Que corra fuego por tus penas y que viva siempre a quien Que el tiempo huele con tus penas y que vueles tú también Que veas el sol, ponerte al mar, que nunca dejes detonar Que no te falte voluntad, ni paz, ni paz, ni libertad Que te lleven amor, mis palabras, mis besos, un día no estoy Que la vida respira en el alma, recuerdo el día de hoy Mi futuro ya no tengo escrito, voy siguiendo tus ojos, yo quiero tus ojos aquí al infinito Nada me falta, nada es importante, aquí te tengo y lo demás me viene grande Me bajo el vuelo, me bajo el cielo, no olvido nada, nada para mí Sujétate No quiero la verdad, prefiero soñar Entre mi color, el mundo mira todo, trote que nos queda por hacer No sueltes ya mi mano, no te dejaré caer Dos años alrededor, te marcha el amor, te vuelve la vida Te vuelve, no sé qué fue, pero te encontré Sujétate Sujétate, sujétate Sujétate, sujétate Sujétate, sujétate De coger los trozos del ayer, me doy cuenta De que el pasado nunca va a volver, por más que quiera Todo secreto se evapora, toda noche muere el sol Mas tú conmigo aquí y ahora, y todo está bajo control Los años alrededor, te marcha el amor, te mueve la vida Puede, no sé qué fue, pero te encontré Sujétate, sujétate 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 Que siga la vida, que siga con fuerza, tan solo respira Cada luz puede parar Que siga la vida, enorme y inmensa Conecta, sonrisa, la voy a andar Aunque tengo luz que estás cansado Aunque tengo luz que estás cansado No me quedo de brazos cruzado 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 No me quedo de brazos cruzado